La Facultad de Comunicación de la Universidad Santiago de Cali realizó la conferencia Comunicación 360 grados, que contó con la participación de Adriana Santa Cruz, quien habló sobre los distintos roles que ha desempeñado en la comunicación social, periodista, jefe de prensa de la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, consultoría y en el sector privado en una compañía multinacional. Siempre hablamos de qué podemos hacer y cómo nos podemos desempeñar en la comunicación cuando estamos afuera en la vida profesional, pues hay muchísimas alternativas. Tú entras y puedes ser un periodista o puedes trabajar con comunidades o puedes trabajar con todo tipo de organizaciones, vencidas estatales, políticas, puedes hacerlo con corporaciones privadas, de orden multinacional, nacional. Es decir, hay un sinnúmero de roles donde tú te puedes desempeñar. A mí me han tocado varios, ¿no? Digamos, nunca me imaginé estar en el campo que estoy ahora, en los principios siempre me imaginé una periodista, pero digamos ese recorrido ha sido como una acumulación de conocimientos, de saberes que han servido y es un poco como compartir con los estudiantes todas esas posibilidades que hay y también cuáles son los denominadores comunes, que no importa dónde tú te desempeñes, siempre van a estar presentes en la comunicación. La conferencia tuvo como nombre comunicación 360 grados, puesto que a través de este recorrido de vida se han mostrado los diferentes aspectos que un comunicador puede desarrollar a través de distintos niveles de aprendizaje y habilidades que se van adquiriendo a lo largo de la vida y que sirven a través de todo el recorrido de la comunicación. Creo que hay que hacer unas lecturas de entorno, lecturas de quiénes son las audiencias con las cuales yo voy a interrelacionarme que me van a permitir que la organización tenga oportunidades para el logro de sus objetivos o tenga riesgos que lo impidan para a partir de ahí hacer mis estrategias, ¿no? Entonces pienso que esos son como momentos claves, conocer muy bien dónde estás, tener lo que se llama conocimiento del negocio de la organización, para qué está, qué es lo que busca en un periodo concreto, de manera que yo pueda con la comunicación haciendo mis estrategias, gestionando todo el entorno, tanto interno como externo, para poder que se cumplan esos objetivos. Estos espacios benefician a los estudiantes en su formación académica, ya que al hablar de qué pueden hacer y cómo se pueden desempeñar en la comunicación cuando están en el entorno profesional, les brinda diferentes alternativas de acumulación de conocimiento que guían al estudiante y lo enriquecen para una mejor toma de decisiones.